Se apagan las botes en la calle, ya no hay luz, te han dejado solo pero aquí te da igual. No hay más que esperar, se apagan en el mar, es tu hora de marchar de aquí. Sales a la calle donde está el autobús, preguntas la hora aunque a ti te da igual. Es muy tarde ya, empiezas a caminar, es tu hora de huir de allí. Entonces te preguntan por qué estoy aquí, se ha acabado la semana, no te sientes más feliz. Te da igual, te da igual, dos días de fiesta cinco son para morir, ya no te preocupas y todo te da igual. Es muy tarde ya, no hay que pensar, es tu hora de marchar de aquí. Te da igual, te da igual. 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 Te da igual, te da igual.